Soy mexicana y soy estudiante. Y al igual que más de mis 50 compañeros, cumplimos el sueño de venir a España para ampliar nuestra experiencia académica. Lamentablemente, como a todos ustedes, la situación nos tomó por sorpresa. A pesar de todo, seguiremos con las clases en línea. Y por tal motivo, no tiene caso seguir aquí. La situación no va a mejorar pronto. Y tememos ser contagiados, no poder regresar a México. O que se nos niegue el servicio a la salud por ser extranjeros. Por ende, les pedimos que nos regresen, debido a que los pocos vuelos comerciales que hay los están cancelando. Y una vez llegando a México, nos comprometemos en estar aislados. Y cumplir con las indicaciones de las autoridades. Porque queremos regresar y juntos regresaremos a México.